Le dieron un golpe chiquitín y se murió así como así mis maguitos y maguitas, lo perdimos al druigi, mi hermano ¡Ah! ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Es hora de irme! Hola amados y magas, espero estén listos para descubrir una historia hermosa, preciosa, dramática y maravillosa en el reino champiñón, porque hoy vamos a estar reaccionando a Mario Brothers, esta es una serie hecha en flash que yo vi cuando era bastante pequeño, hace bastantes años ya la vi recuerdo que se me quedó grabada en el corazón por lo épico lo épico que es, son 5 episodios vamos a verlos por aquí mis maguitos y maguitas no son muy largos, así que espero los disfruten a mi lado, espero que realmente aprecien este joyón que es parte de mi infancia vamos a arrancar con la parte 1 y prepárense para un viaje precioso hermoso, miren esto vamos a ver, no recuerdo tanto, o sea recuerdo la historia básica y todo pero no recuerdo los detalles, así que la vamos a pasar bien, ¿eh? ¡Mario! ¡Corre Mario! ¿Qué he hecho? Mario está corriendo ¡Muerto! ¡Todos muertos! Mario está pensando en su vida ¿Qué has hecho Mario? ¿Qué ha pasado Mario? ¿Qué es lo que tú has hecho? ¡Oye pequeñín! Me encanta, está llorando más temprano vamos a descubrir lo que ha hecho Mario ¿Por qué está corriendo como un loco? ¿Qué ha pasado? Una reunión de Goombas y Koopas aquí viene el Rey Koopa ha arribado ahí están Mario y su hermano Druigi, ¿eh? están ahí viendo viendo entre las los arbustitos, ¿ah? ahí está el Rey Koopa ¡Con los Hammer Bros! ¡Todos Hell King Koopa! ¡Alabados el Rey Koopa! ¡Ya oigan! y los hermanos asustados están como que quieren detener los planes ¿ah? está bien mi hermano toma esto ok dice el Druigi cuando diga que es el momento de usarlo entras y corres conmigo mis devotos seguidores la guerra se acerca esto es bien dramático yo les dije que era dramático prepárense esta noche invadiremos el Reino Champiñón entraremos en el castillo y mataremos a la princesa o sea Bowser no quiere secuestrar no señor Bowser quiere matar y ahí están los hermanos entraron a la batalla miren esta animación es preciosa épico a más no poder Luigi lanza el Koopa Troopil Marrito corre como un loco ¡Mátelos! pero son los hermanos Mario son los hermanos Mario ellos no pueden ser derrotados mirenlo a Luigi es un crack le dan un par de pisotones ¡Uy! lo hicieron chiquitito al Druidicin tranquilo Druidicin todo va a estar bien vamos vamos Druidicin tranquilo cúbrete Druidicin un golpe más y te mata ya le hicieron chiquito al Mario mis Koopas Voladores ya están yendo al castillo dice y ahí están los Koopas Voladores es increíblemente épico ¿sí o no? mis maguitos y maguitas es alucinante esto es alucinante es alucinante el Bowser Bertos está tratando de quemarlos Marrito y Luigi Marrito y Luigi Dios mío los Koopas Voladores ya se escaparon y algo algo ha pasado algo horrible mis maguitos y maguitas ¡DORUIDGE! ¡DORUIDGE! se murió lo mataron se le acabó el super hongo le dieron un golpe chiquitín y se murió así como así mis maguitos y maguitas lo perdimos al Druidicin mi hermano dice Mario y la música sublime y perfecta para la escena tristísimo tristísimo continuará ese es el primer episodio ¿sí o no? que es una belleza ¿sí o no? que es una hermosura vamos a ver el episodio 2 vamos a ver este es creado por Fantasmagoria Krau es un genio la primera que yo lo vi fue en Newgrounds en Newgrounds no sé si sigan estos episodios en Newgrounds luego de que Flash sea desactivado al final del 2020 ojalá que sí porque es una gran joya vamos a ver rapidito el capítulo 2 esto todavía esto apenas comienza mis maguitos y maguitas esta historia apenas comienza acá está Mario Brothers parte 2 vamos a darle vamos a darle al Mario Brothers parte 2 ahí están los honguitos preparándose para el ataque del rey Kupa y el ejército ya saben lo que se viene están guardando hongauris muy bien honguitos hagan lo que puedan hacer aún no han regresado reportaré a la princesa y la música una vez más perfecta para la escena épico esto épico hermoso ahí están los los palacios de la princesa ahí está la princesa Peach mirando por la ventanita rezando tal vez por el futuro de su reino su alteza han regresado no lo siento no hemos visto señales de su regreso siento como que una parte de mi ha muerto siente la princesa la muerte del Druigi lo siente oigan horrible ver a Luigi morir horrible un gran mal se está acercando cada vez más cerca y creo que nada se puede hacer ay 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 esto no sé cómo se va a solucionar no pintan bien las cosas aquí en el reino champiñón qué pasa con este par de Toads dios mío dios mío se viene la guerra miren ese ejército o sea cómo los van a detener son demasiados son demasiados oigan qué vamos a hacer Bowser está fuera de control los Toads preocupadísimos debemos defender a la princesa vamos los dos son unos héroes si algo podemos decir de ellos es que son unos héroes mírenlos ahí están tratando de armar sus barricaditas los Toads guardando los honguitos los cosechan ahí del suelo los Toads y están barricando la entrada de la princesa y la princesa está como que resignada como que la princesa no cree que esto vaya a salir bien no lo cree no lo cree es que yo tampoco lo creería miren ese ejército oigan miren ese ejército interminable el ejército están armando su barricadita vamos Toads un poquito más de roquitas vamos Toads dios mío dios mío el rey Kupaka se metieron los voladores no sirvió de nada la barricada los están achicando todos los Toads les quitaron en oleadas los hongos a los Toads vamos Toads defiéndanse también vamos maten enemigos vamos maten algo los cañones de Bullet Bill no se ha guardado nada Bowser no se ha guardado nada kabum ya está la barricada quedó en nada el rey Kupa está liderando a sus tropas un rey guerrero Kupa Truppel vamos por favor dios mío dios mío esto no va a terminar bien ya les digo yo ya les digo yo esto no va a terminar bien ya les informo yo dios mío se metió Kupa no le importa nada los quemó a todos y con todo su ejército la princesa ya lo sabía la princesa lo sentía en los huesos se apagó épico a más no poder la recuerdo tan buena como cuando la vi por primera vez hace muchos años o sea que buena animación y yo creo que nos vamos al capítulo 3 de una vez a ver parte 3 ahora vamos a ver que ocurre en el reino sigue Marrito llorando a su hermano como debe ser dios mío dios mío la tristeza lo embarga a este fontanero mirenlo levanta su carita llora la tormenta comienza Luigi la princesa sigue vivo Luigi Luigi vivirás pensé que estaba muerto la verdad Mario deténlos princesa dramático al mil por ciento Luigi murió ahora sí se murió el Druigi y Mario está triste pero también furioso mis maguitos y maguitas una combinación un tanto peligrosa sobre todo cuando uno es un fontanero vamos a ver que hace el Marrito que va a estar fuera de control en cualquier instante se pone loco el Marrito levanta la mirada mira hacia el cielo levanta el cuerpo inerte ya de su hermano Druigi un héroe el héroe del reino champiñón ha fallecido ya uno de los dos bastiones de aquel reino se lo lleva para enterrarlo pero Marrito hasta que estará pensando en su cabeza fontaneresca que estará pensando el Marrito en venganza todavía puedo salvar a mi hermano dice está en negación Marrito está en negación el hombre el fontanero todavía puedo salvar a la princesa ¿qué pretendes hacer Marrito? ¿qué planeas hacer hermano? estoy muy tarde ya llegó al reino y todo está hecho una desgracia todo ya ha llegado muy tarde es cierto Marrito ya se la llevaron a la princesa probablemente ya la mataron a la princesa a los Toads muertos la musiquita épica la musiquita epicarda está entrando al al cuarto de Peach no dejes que mis miedos sean realidad Marrito lo siento mucho hermano lo siento mucho hermano pero la princesa no va a estar ahí ese Toad tal vez esté vivo y tal vez tenga información para ti Marrito anda a hablar con él ya no hay princesa ya no hay princesa hay un Toad vivo Mario vamos Mario vamos Mario hay un Toadcito vivo que te puede dar luces mi hermano vamos háblale háblale Mario pasó Toad cuéntale un poco al Mario por favor un hongo le pide el Toad claro claro dale su honguito y por qué no le diste un hongo más ah bueno pensé que los tenía guardados en el bolsillo no Mario los va a traer ya iba a decir yo por qué no le diste un hongo más al Druigi en la batalla que Marrito está molesto está molesto está molesto el Marrito se está volviendo un demon se está activando el modo demon Kupa vas a caer no Marrito tú no eres así Marrito tú no eres vengativo hermano por favor no caigas en la venganza no caigas en la venganza pepáurica Marrito la venganza no lleva nada bueno oye mi hermano dale su hongo al Toad dale su hongo al Toad dale su hongo al hongo claro que sí que se lo coma gracias ya está revivió el Toad se salvó suerte para él que el Marrito llegó justo a tiempo el Druigi el Druigi no tuvo la misma suerte Luigi ha caído por obra de quién por la flama de Kupa hablan muy elegante me encanta me encanta me encanta y sigue llorando el Marrito la princesa estuve muy tarde lloré su muerte demasiado tiempo por favor dime que ha sobrevivido díselo Toad por favor dínoslo a todos estaba viva la última vez que la vi o sea todavía hay esperanzas mis maguitos y maguitas todavía hay esperanzas de que la princesa esté bien contra un ataque tan rápido no tuvimos chance eran muy fuertes eran demasiados no tuvimos tiempo de prepararnos fue una masacre realmente ya creo que no mataron ni a uno ni a uno como sigo vivo solo con un poco de suerte tal vez todavía pueda salvarla he tomado una decisión ¿cuál es tu decisión Marrito? cuéntanos le voy a dar a Luigi el hongo de la vida el hongo del one up ¿estás seguro? era su regalo para ti el único de su especie dáselo Mario es tu hermano revívelo al Luigi sí le va a dar el hongo de la vida entonces debemos ser rápido el hongo no funcionará si se ha ido por demasiado tiempo tráelo van a revivir al Luigi todavía hay esperanzas de verlo bien al Luigi yo espero yo espero vamos vayan por ese hongo de la vida por favor ojalá haya tiempo dice el Toad yo confío que sí Toad vamos no puede ser tan triste esto no puede ser tan triste están entrando a otro cuartito a otro cuartito donde seguramente se guarde el hongo de la vida ahí está yo no recuerdo qué pasó aquí pero va a ser un drama bien triste si es que Luigi no revive Koopa debe haber bloqueado la puerta debemos limpiar el camino rápido apúrate hongo ahí está el cubito mágico con el hongo de la vida vamos vamos ¿dónde estás? apúrate Mario de tiempo bien no se lo han llevado tú y tu hermano son los únicos que pueden aplicar justo el toque preciso dice para sacar el hongo del cubito un talento que siempre quise ver en persona dice pues estás a punto de verlo Toad estás a punto de verlo Toad vamos Marrito vamos Marrito apresúrate ajá el hongo de la vida llévaselo el Luigi apúrate que tanto te demora Mario espectacular ahora ven rápido vamos Mario déjame que yo se lo dé dice el Marrito hazlo Marrito hazlo Marrito vamos Drowechi revive por favor hermano le dé longauri y no funcionó Oigan no funcionó Oigan no funcionó Oigan demasiado tiempo demoraron en darle longauri Marrito 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 hermano Marrito hermano Marrito lo enterró no funcionó y se gastó su hongo de vida en vano que horrible una historia yo les había adelantado mis maguitos y maguitos yo les advertí si tan solo hubiéramos llegado un poquito más temprano te voy a matar Koopa lo juro por mi hermano ya está en el camino de la venganza Mario si tan solo hubiera actuado un poquito más rápido en batalla no es tu culpa dice el Toad sabio el Toad no es tu culpa Mario esas cosas pasan en el reino champiñón esas cosas pasan Luigi ha muerto mis maguitos y maguitas oficialmente Luigi ha muerto salvaré a la princesa si aún vive creo que si dice el Toad el Toad tiene fe de que la princesa está viva marca mis palabras Koopa va a arrepentirse de este día lo haré pagar se come el hongo se hace grande he tratado de hacer mi trabajo aquí déjame redimirme ayudándote en la caída de Koopa se va a unir a nosotros el Toad por supuesto y se van para la aventura Toad y Mario mi gente me ayudará nos ayudará en todas las maneras que puedan entonces anda a tu ciudad y únelos encuéntrame en el castillo antes del amanecer dice Marritos se están preparando para llevar la batalla al castillo de Bowser la venganza Marriana la venganza Marriana continuará mis maguitos y maguitas dígame si no es una historia alucinante como les decía yo cuando la vi la vi más chico hace bastante tiempo me impresionó me impresionó y siento la misma emoción ahora que la estoy viendo con ustedes vamos a dejarlo por aquí quedan dos capítulos más si ustedes quieren que esos dos capítulos lleguen muy pero que muy pronto no se olviden de apoyar con esos hermosísimos pulgares arriba voy a mandar a los tres saludos del video el primer saludo va para Andrés Isla que dice que le encantan las intros que sigamos así David va a seguir haciendo las intros no te preocupes Andresito el segundo saludo va para Trekster que nos pide jugar Metal Gear Solid Phantom Pain y el último saludo va para Mati317 que nos recomienda Castlevania Symphony of the Night a todos ustedes les mando un enorme enorme abrazo ya nos estamos viendo magos y magas los quiero mucho hasta la próxima chicos muchas gracias